El Nación Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al salvador Y lo entenderemos todo más allá Esta vista temporal no por siempre de gozar Alimento, casa y todo puedo aquí necesitar Hoy vivimos por la fe y rodeando siempre en él Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al salvador Y lo entenderemos todo más allá Un previsto tentación nos prepara Satanás Cuántas veces ya estamos y hacia punto de caer No sabemos por qué Dios esto lo permitirá Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al salvador Y lo entenderemos todo más allá En Nación, Patria de Solás Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al salvador Y lo entenderemos todo más allá Y lo entenderemos todo más allá ¡Gracias!